Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama Curvas desde Puntos Interpolados. Esta herramienta la vas a encontrar con clic sostenido aquí en Principal 2. Es la segunda herramienta en lo que son este menú de curvas. Y lo vamos a activar por comando, yendo a lo que es Interpolate Curve. Si está en español, solamente vas a invertir las palabras CRV Interp y vas a activar tu comando de esta manera. Ahora, ¿de cómo se diferencia esta herramienta de lo que es la primera herramienta de curva? Se diferencia porque cuando yo voy trazando, realmente los puntos, chequen que se van a estar quedando exactamente donde voy dando clic. Además de que se va formando una especie de curva de torsión. Esto es porque estos puntos, chequen que aquí ya voy trazando normalmente, de todos modos cualquier cosa lo puedo reparar más adelante. Pero lo importante es que en la herramienta pasada, que era justamente de curvas, cuando yo iba clickeando como que mis curvaturas no se quedaban en su lugar, como que había una pequeña deformación. Simplemente son dos formas de construir aquí en lo que es Rinoceros mediante vectores. Hay más formas. Pero realmente cualquiera de ellas puedes activar los puntos y puedes estar modificando. Ahora, ¿cuál será la diferencia de esto? Porque al final de cuentas, si yo hago un trazado, voy a hacer un trazado por acá. Voy a hacer mi trazado primero con curva. Chequen que aquí, como en la vez pasada, los puntos no se quedan exactamente en su lugar. Ya expliqué para qué es esa herramienta y ahora voy a hacer una con esta otra. En cualquiera de los dos casos, yo puedo activar los puntos o puedo activar los puntos de edición. Voy aquí a lo que es Edit Points On, activar puntos de edición. Voy a poder activar los puntos, justamente interpolados, que hay a través de lo que es esta curva. Y en la anterior también lo puedo llegar a hacer. En ambas partes puedo llegar a activar estos puntos. Recuerden que esta curvatura, si la trabajo por puntos interpolados, cuando mueva lo que es un punto, los puntos que están a su alrededor van a sufrir alguna pequeña deformación. Ahora, si yo activo, voy a dar un escape para que ya no se vean. Ahora voy a venir a este lado, donde dice nada más Points On, activar puntos. Y voy a activar los puntos de esto. Aquí voy a estar seleccionando y voy a estar modificando solamente por área. Va a ser un poquito menos agresivo. Pero si es menos agresivo, y el otro me cuesta un poquito más de trabajo, para que me pueda llegar a servir ya en la práctica. Ahorita dice nada más una pequeña calca de algo. Pero voy a aparecer algo que había escondido. Y tenemos estos arcos. Más adelante vamos a ver algunas herramientas nuevas. Y para qué me puede llegar a servir esto, porque ahorita pareciera que no tiene forma de nada. Pero imagínense que quiero unir esos arcos por medio de NIR. Esta referencia me va a permitir hacer una selección o una referencia a través de lo que es una curvatura o de otros objetos a la altura que yo quiera. Si yo quiero unir estas curvas con herramienta de curva normal, y digo, ok, voy a hacerlo de NIR, a NIR, a NIR. Chequen que ahorita que lo acabe de generar, realmente no se generaron los puntos en donde yo los cliqué. Entonces tendría aquí lo que es cierta deformación de la curva que estoy buscando. En cambio, voy a girar para que chequen que no está tocando del todo bien. En cambio, si yo hago esto con la herramienta de curva desde puntos interpolados, y voy haciendo mis clics, siempre se van a estar quedando en donde yo le estoy diciendo. Ahora, déjenme ver aquí, porque una la hice muy sesgada, lo voy a volver a hacer. Ahora sí, voy a volver a hacer esta herramienta, solamente con que se toquen realmente. Ahí. Ahora chequen que mi curvatura está realmente tocando lo que es todos mis arcos. El trazo con esta herramienta va a ser un poquito más preciso, pero sí puede ser que llegue a ser un poquito más complicado. Si tú ya sabes un poquito de rinósoros, esta herramienta te puede servir muy bien para hacer estructuras alámbricas. Sé que hay otras herramientas que te facilitan la construcción de estructuras, pero de esta manera puedes referenciar muy, pero de muy buena forma, muy rápido sobre todo, ya sea con referencia o sin referencia. Voy a hacer una prueba más con la herramienta de curva para que vean que no se mantiene en lo que es su posición. Va a llevar una pequeña deformación. Vean, no está tocando lo que son algunos arcos. Me voy a acercar un poco más. No está tocando los arcos para nada. Está medio como que hay referenciado, pero no lo está haciendo del todo bien. Ahora, ¿para qué te recomiendo cada herramienta? La anterior herramienta de curva te la recomiendo bastante para hacer calca. De hecho, si vieron el principio de lo que es este video, la calca con esta herramienta nueva de puntos interpolados me costó un poquito más de trabajo. La otra herramienta está hecha directamente para hacer calcado. Esta herramienta está hecha para trabajar un poquito más de forma precisa, con ciertas referencias, sin tanto irme a lo que es el panel de modificación y demás, aunque se puede llegar a modificar. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Recuerda suscribirte. Vamos en camino a los 18 mil suscriptores. Y también te voy a dejar aquí algunos videos al final de este para que vayas a verlos. Son videos que seguramente no has visto, para que veas otras herramientas. Y también quiero invitarte a lo que es el curso que tengo aquí de Vray. Estoy preparando por ahí una nueva sección con el nuevo Vray que acaba de salir. Simplemente estoy por ahí viendo algunos detalles. Pero la sección que tengo ahorita es de Vray 2 justamente. Bueno, pues hasta aquí el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.